Buenos días, mi nombre es Muelca Ferrada, soy enfermera, magíster en Prevención y Control de Inspecciones Hidrohospitalarias y Epidemiología Hospitalaria. Soy académica de esta Universidad Católica del Norte y vamos a hacer ahora una representación del lavado clínico de manos. Vamos a iniciar el lavado de manos, revisando nuestras uñas que estén cortas y limpias, sin esmalte y sin uñas postizas. Retiramos las huellas, reloj y enseguida abrimos el grifo y mojamos nuestras manos. El mojarnos primero las manos tiene dos objetivos importantes. El primero es que permitimos que el agua se distribuya uniformemente sobre la piel y además de eso proteger las manos para que el jabón no actúe directamente sobre la piel. Hay que recordar que la piel sana es nuestra principal barrera contra la infección. Una vez que aplicamos el jabón, empezamos entonces a frotar las manos. Frotamos produciendo espuma, el dorso, la palma, los espacios interdigitales, los dedos pulgares. Si las uñas estuvieran sucias, las limpiamos también. Este lavado de manos debe durar como máximo 20 segundos. Nos enjuagamos las manos entonces, partiendo de distal a proximal, es decir, desde las uñas hacia abajo. Una vez que tenemos enjuagadas las manos no las movilizamos, sino que por el contrario las juntamos como figura en el video y las estilamos, cuidando de no salpicar para no volver a contaminar. Posterior a eso, las secamos de la misma forma, desde distal a proximal, teniendo cuidado en que la última parte que sequemos sean las muñecas. Cuando nos secamos las manos, tenemos que tener cuidado de no contaminar nuestras manos por la manilla. Por lo tanto, utilizamos el papel si la manilla es rotatoria, pero si es posible utilizar el codo, idealmente debemos utilizar el codo. ¡Gracias!